Zeus, el poderoso dios del cielo y el trueno, siempre había estado interesado en las diosas inmortales. Y su esposa, Hera, la diosa del matrimonio y la familia, a menudo se resentía por sus infidelidades. Un día, Zeus quedó cautivado por la belleza de una joven llamada Leto. No pudo resistirse a su deseo y terminó engendrando dos hijos con la mujer. Después de un tiempo, al enterarse de la infidelidad de su esposo, Hera se llenó de celos y prohibió al amante dar a luz en tierra firme. Y para asegurarse de que su mandato se cumpliera, la vengativa diosa envió a la serpiente gigante Pitón para perseguir a la joven y evitar que encontrara un lugar donde pudiera tener a sus hijos. Mientras la muchacha vagaba desesperadamente, buscando un lugar seguro para el nacimiento, se encontró con la isla flotante de Delos, en donde recibió acogida, pues estaba fuera de las prohibiciones de la reina del Olimpo. Mientras Leto se encontraba en Delos, sintió que llegaba el momento del parto. Los dolores eran intensos, pero la titánides se mostró fuerte y valiente. Rodeada por las diosas que la apoyaban, como Illitia, la mujer dio a luz a su primera hija, Artemisa, la futura diosa de la casa y la luna. A pesar de ser una recién nacida, Artemisa poseía una sabiduría y habilidad sorprendente. Su madre todavía tenía que dar a luz a su segundo hijo, y Artemisa, sintiendo el sufrimiento de Leto, decidió ayudarla. La pequeña se acercó a su madre y le dijo con voz suave y calmada, Madre, no temas, estoy aquí para ayudarte. Juntas traeremos a mi hermano gemelo al mundo. La mujer, conmovida por las palabras de la criatura, asintió y se preparó para el siguiente parto. Bajo la atenta mirada y la guía de su hija, la madre finalmente dio a luz a su segundo hijo, Apolo, el futuro dios de la música, la poesía y la verdad. Desde aquel día, la diosa se convirtió en la protectora del parto, ayudando a las mujeres en sus momentos de dolor y dificultad. Con el paso del tiempo, Artemisa y Apolo aprendieron a dominar sus habilidades divinas y a cumplir con sus deberes como deidades. La doncella se convirtió en una consumada cazadora, hábil en el tiro con arco y siempre estaba rodeada de un grupo de ninfas que compartían sus pasiones por la caza y la vida en la naturaleza. Apolo, por su parte, se dedicó a la música, la poesía y las artes, y también adquirió el don de la profecía, lo que le permitió guiar a los mortales en sus búsquedas de conocimiento y sabiduría. Mientras crecían y exploraban sus dominios, Artemisa y Apolo no olvidaron la injusticia que había sufrido su madre Leto a manos de Hera. Juntos decidieron vengarse de la serpiente pitón, el monstruo que Hera había enviado para perseguir a su madre durante su embarazo. Ambos gemelos persiguieron a la criatura hasta el monte Parnaso, donde finalmente Apolo mató a la terrible bestia con sus flechas divinas. Sin embargo, Hera nunca perdonó a Leto ni a sus hijos y continuó conspirando contra ellos a lo largo de sus vidas. A pesar de las tensiones en el Olimpo, los hermanos continuaron defendiendo sus dominios y protegiendo a sus seguidores. En la cima del monte Olimpo, Zeus observaba con orgullo y admiración a sus dos gemelos, mientras crecían en el reino de los inmortales. Aunque ambos eran preciosos para él, había algo especial en su hija Artemisa que destacaba incluso desde su más tierna infancia. Un día, cuando la pequeña diosa estaba jugando en los jardines del Olimpo, se acercó a su padre y le preguntó con dulzura, «Padre, ¿me concederías algunos deseos?». Zeus, encantado por la curiosidad de su hija, sonrió y asintió, instándola a que hablara. Artemisa miró a su padre con ojos decididos y comenzó a enumerar sus deseos. «Primero, quiero mantener mi virginidad para siempre y no estar obligada a casarme ni a tener hijos», dijo con firmeza. Zeus, sorprendido con la decisión, asintió en señal de apoyo y enseguida le concedió su deseo. A continuación, la joven solicitó tener muchos nombres, para que la gente de distintas regiones pudieran venerarla de diferentes maneras. De nuevo, Zeus estuvo de acuerdo, muy orgulloso de la firmeza de la joven y concedió su petición. Por último, la joven diosa expresó su deseo de ser la señora de los animales y tener dominio sobre todas las criaturas de la tierra. Zeus, complacido por la ambición y la pasión de su hija, le otorgó este último deseo también, pues había demostrado ser una diosa excepcional llena de habilidades y sabiduría. Así, la doncella se convirtió en una de las diosas más poderosas y reverenciadas del panteón griego. Con el tiempo, Artemisa comenzó a explorar sus habilidades y a forjar su propio camino. La niña demostró ser excepcionalmente hábil en la caza y en el tiro con arco, y pasaba horas practicando en los bosques del Olimpo. Cuando la diosa creció, su padre le entregó a un grupo de ninfas y oceánides que se convirtieron en sus fieles compañeras, y que al igual que ella, debían permanecer vírgenes para así honrar y mantener su reputación. Su arco y flechas, forjados por los dioses herreros Hephaestus y Cíclopes, eran tan precisos que ningún animal podía escapar de su alcance. A medida que recorría los densos bosques y los montes escarpados, su destreza en la caza se convirtió en leyenda. En una ocasión, la diosa decidió demostrar su supremacía en el dominio de los animales y se propuso capturar a los siervos más veloces y esquivos para atarlos a su carruaje. Con una mirada aguda y una paciencia infinita, Artemisa se echó a sus objetivos, estudiando sus movimientos y adaptándose a su entorno. Finalmente, la diosa lanzó sus flechas certeras, que silbaban en el aire y se clavaban en el suelo justo delante de los siervos, deteniendo sus carreras de inmediato. Los siervos, sintiendo el poder divino de la diosa, se sometieron y permitieron que los atara su carruaje, convirtiéndose en los animales sagrados de la diosa. Desde ese día, la imponente figura de la divinidad, guiando a sus magníficos siervos dorados a través del bosque, se convirtió en símbolo de su dominio sobre la naturaleza y sus criaturas. Conforme pasaban los años, la diosa ganó renombre entre las divinidades. Y admirada por su sabiduría, pan dios de los bosques le obsequió siete perras y seis perros divinos que la acompañarían en todas sus travesías. En una ocasión, mientras entrenaba con su arco y flechas, Apolo la observaba desde lejos, impresionado por su destreza. Artemisa, tu habilidad con el arco es verdaderamente asombrosa, comentó Apolo admirándola. Siempre he sentido una conexión especial con los animales y la naturaleza. Y el arco me permite protegerlos y cuidar de ellos, respondió ella con una sonrisa. Inspirada por su amor por los animales, la señora de la casa y sus ninfas compañeras se adentraron en los bosques de Grecia, protegiendo a las criaturas que allí habitaban y defendiéndolas de cazadores y depredadores. Dondequiera que iba Artemisa, los animales la seguían, reconociendo su autoridad y devoción. A medida que la señora de los animales crecía y maduraba, su reputación y poder también aumentaban. A lo largo de su vida, la muchacha continuó honrando y defendiendo los deseos que había expresado en su infancia, manteniendo su virginidad, siendo conocida por muchos nombres y cuidando a los animales que poblaban el mundo. Junto a su hermano gemelo, Artemisa a menudo emprendía misiones y aventuras, enfrentándose a monstruos y enemigos que amenazaban la paz y el orden. Aunque sus habilidades en la casa eran indiscutibles, la diosa también se mostraba compasiva y misericordiosa cuando era necesario, asegurándose de que sus acciones siempre estuvieran en armonía con la naturaleza y su propósito divino. Después de muchos años, en un reino lejano, gobernado por el rey Anfión y su esposa Niobe, se encontraba la próspera ciudad de Tebas. Niobe, hija de Tántalo, era una mujer de gran belleza y riqueza, y había sido bendecida con numerosos hijos, siete varones y siete mujeres. Un día, mientras las mujeres de la ciudad se reunían para honrar a Leto, la reina no pudo contener su orgullo y envidia. Se acercó al grupo de mujeres y con una voz altiva se jactó de su descendencia. ¿Por qué veneran a Leto, una diosa que solo tiene dos hijos? Preguntó Niobe con desdén. Yo tengo catorce hermosos vástagos, muchos más numerosos que los de esa diosa. Deberían honrarme a mí en lugar de a ella. Las mujeres, ofendidas por sus palabras, trataron de defender a Leto, pero la soberbia reina no escuchó sus advertencias. En lugar de mostrar humildad y respeto, continuó menospreciando a la diosa y a sus hijos. Las palabras de Niobe llegaron hasta el Olimpo, y tanto a los dioses gemelos que se sintieron profundamente ofendidos por las jactancias de la reina. Decididos a castigar a la monarca por su insolencia, los gemelos divinos se prepararon para vengar el honor de su madre. Artemisa y Apolo descendieron a la tierra ocultos entre las nubes, y observaron a los hijos de la soberbia mientras cazaban y jugaban en los bosques cercanos a Tebas. Sin previo aviso, los dioses gemelos desataron sus flechas mortales sobre los jóvenes desprevenidos. Apolo apuntó a los muchachos, derribándolos uno por uno, mientras que Artemisa se encargaba de las hijas. Las flechas de los dioses eran precisas e implacables, y pronto todos los vástagos de los reyes yacían muertos en el suelo del bosque. La reina, al enterarse de la terrible noticia, corrió hacia el bosque, desesperada por ver a sus muchachos. Al llegar al lugar de la masacre, se encontró con sus amados niños tendidos sin vida. Consumida por el dolor y la desesperación, Niobe cayó de rodillas y lloró amargamente. —Leto, reconozco mi error y mi insolencia. Por favor, perdóname por mis palabras y devuélveme a mis hijos —imploró la mujer entre sollozos. Sin embargo, su súplica llegó demasiado tarde. El castigo de los dioses ya había sido llevado a cabo y no había vuelta atrás. Niobe, ahora desconsolada y sola, fue transformada en una dura roca por los dioses, con lágrimas eternas que fluían por su rostro pétreo en señal de su inmenso pesar, a causa de su propia arrogancia y orgullo. En los años venideros, en un frondoso bosque, Actión, un joven hábil y cazador, recorría los senderos en busca de animales para abatir. Acompañado de su jauría de perros fieles, Actión había pasado toda la mañana persiguiendo presas, su arco y flechas siempre listos. Después de una larga y agotadora jornada de caza, decidió descansar y buscar agua para refrescarse. Siguiendo el sonido de una corriente cercana, el cazador llegó a una gruta escondida, en la que una cascada fluía serenamente en su tranquilo estanque. Sin embargo, lo que Actión no sabía era que la gruta era un lugar sagrado para Artemisa. En ese preciso momento, la diosa y sus ninfas se encontraban bañándose en las aguas frescas y cristalinas del estanque. Inadvertidamente, el hombre irrumpió en la gruta, y sus ojos se posaron en la figura desnuda de Artemisa. Aunque el hombre quedó paralizado por la sorpresa y la belleza de la diosa, no pudo evitar seguir observándola, incapaz de apartar la mirada. La señora de los animales, al darse cuenta de la presencia de Actión, se enfureció por la invasión de su privacidad y el descaro del cazador. Sin pensarlo dos veces, la diosa tomó un puñado de agua del estanque y lo arrojó sobre el muchacho, lanzándole una cruel maldición. Por atreverte a mirar a una diosa, en su momento de mayor vulnerabilidad, te condeno a convertirte en la presa que tanto disfrutas cazando, gritó Artemisa, mientras la maldición comenzaba a surgir efecto en el cuerpo del cazador. Actión sintió un terror abrumador al ver cómo su cuerpo se transformaba lentamente en el de un ciervo. Sus piernas se debilitaron y sus brazos se convirtieron en patas delgadas y ágiles. Cuernos crecieron en su cabeza y sus ojos, ahora grandes y asustados, miraban aterrorizados a la diosa vengativa. Artemisa desapareció de la gruta, dejándolo sol y confundido en su nueva forma. El hombre, desesperado, gritaba para que lo auxiliaran, pero su voz ya se había desvanecido. Ahora el único sonido que emitía eran grotescos grunidos de ciervo. Los perros del hombre, al oler al ciervo, deseosos por atacarlo, no reconocieron a su amo y comenzaron a perseguirlo con ferocidad, siguiendo su instinto cazador. Desesperado, Actión corrió con todas sus fuerzas a través del bosque que una vez había sido su territorio de caza, intentando escapar de sus propios perros. Sin embargo, ahora él era la presa y sus perros no reconocerían a su amo en la forma del ciervo que corría frenéticamente delante de ellos. El cielo se oscureció a medida que avanzaba la persecución y Actión comenzó a sentir el agotamiento y la desesperación mientras se adentraba más y más en el espeso bosque. Las ramas golpeaban su rostro y su cuerpo, pero el miedo y la adrenalina lo empujaban a seguir adelante. Los ladridos y gruñidos de los perros resonaban a sus espaldas cada vez más cerca. Finalmente, Actión llegó a un claro, rodeado de árboles en todas direcciones, sin salida alguna. Atrapado, sus ojos buscaron desesperadamente una salida, pero no había ninguna. Las sombras se acernían sobre él mientras sus perros entraban en el claro, sus fauces abiertas y espuma en los labios, hambrientos de sangre. Actión levantó la cabeza hacia el cielo en un último y silencioso ruego por misericordia, pero no hubo piedad para él. Los perros se lanzaron sobre el aterrorizado ciervo, desgarrando su carne y despedazándolo sin conocer la verdadera identidad de su presa. La vida de Actión se desvaneció en medio de un torrente de dolor y sangre, el oscuro bosque, siendo testigo de su trágico y dramático final. Un día, un grupo de ninfas devotas de la diosa Artemisa, conocidas por su habilidad en la casa y su juramento de mantener su virginidad, eran las compañeras más cercanas y fieles de la diosa. Entre estas ninfas se encontraba Calisto, una joven de belleza excepcional y gran destreza con el arco. Su lealtad a Artemisa era incuestionable y dedicaba su vida a servir y honrar a la diosa. Mientras Calisto se encontraba cazando en solitario, se cruzó con una figura que parecía ser la doncella del Olimpo. Sin embargo, no era la diosa en persona, sino Zeus, el padre de todos los dioses que había adoptado la forma de su hija para acercarse a Calisto sin levantar sospechas. La joven era tan hermosa y su figura esbelta tenía al rey del Olimpo deseoso. Calisto, eres una cazadora excepcional y me enorgullece tenerte a mi lado, dijo Zeus, disfrazado de Artemisa, halagando a la joven ninfa. Sorprendida y honrada por las palabras de quien creía que era su diosa, la muchacha no sospechó del engaño. Zeus, aprovechando la situación, sedujo a la joven ninfa y sació su lujuria ultrajando a la muchacha, y pronto, después de su ferviente encuentro amoroso, quedó embarazada. Cuando la diosa de la casa descubrió el embarazo de Calisto, su ira no tuvo límites. La diosa sintió que su confianza y la promesa de virginidad de la ninfa habían sido traicionadas. ¿Cómo pudiste romper tu juramento y traicionar nuestra hermandad? exclamó Artemisa, furiosa ante el engaño y la deshonra que sentía. Calisto, aterrorizada y llena de remordimientos, trató de explicar que había sido engañada por Zeus, pero sus palabras no lograron aplacar la ira de la diosa. En su furia, Artemisa transformó a la joven en una osa, condenándola a vagar por el bosque, lejos de su antigua vida y sus hermanas ninfas. El tiempo pasó y la muchacha dio a luz a un niño al que llamó Arcas. A pesar de su forma animal, Calisto cuidó y protegió a su hijo con amor y dedicación. A medida que Arcas crecía, demostró ser un cazador talentoso, siguiendo los pasos de su madre. Un día, mientras cazaba en el bosque, el muchacho se encontró con una osa. Sin saber que era su madre, el joven levantó su arco, dispuesto a abatir al animal. Sin embargo, en el último momento, Zeus intervino para evitar la tragedia. El dios reconoció el sufrimiento de la madre y su amor por su hijo y decidió poner fin a su castigo. Transformó a Calisto y Arcas en las constelaciones Osa Mayor y Osa Menor, uniéndolos en el cielo nocturno para la eternidad. Y así, las constelaciones brillan en el firmamento, como símbolos eternos del amor inquebrantable entre madre e hijo y de la lealtad y la devoción a los dioses. En el reino de Calidón, gobernado por el rey Eneo, la paz y la prosperidad reinaban. Los campos eran fértiles y el pueblo vivía feliz y satisfecho. Sin embargo, un error del rey provocaría la ira de la diosa Artemisa, cambiando el destino del reino para siempre. Un año, durante las festividades de la cosecha, Eneo olvidó honrar a la señora de los animales en un sacrificio. La diosa, ofendida por esta falta de respeto, decidió enviar un castigo al reino en forma de un gigantesco y feroz jabalí, que desbastaría los campos y aterrorizaría a la población. El jabalí, de proporciones monstruosas y una fuerza sobrenatural, arrasaba cultivos y destruía las cosechas, dejando un rastro de destrucción y desesperación a su paso. Eneo, consciente de su error, convocó a su hijo Meleagro y a los cazadores más valientes y hábiles de toda Grecia para organizar una gran cacería con el objetivo de acabar con la bestia, y así apaciguar la ira de Artemisa. Entre los cazadores que acudieron a la llamada de Meleagro se encontraba la valiente Atalanta, una mujer excepcional en la casa y el combate, que también había sido bendecida por Artemisa. El joven, impresionado por la habilidad y belleza de la doncella, la invitó a unirse a la cacería, desafiando las convenciones y desatando la envidia y el resentimiento de algunos de los cazadores presentes. La cacería comenzó, y todos siguieron al monstruoso animal a través de los campos y los bosques, enfrentándose a numerosos peligros en su búsqueda. A medida que avanzaban, Atalanta demostraba su valentía y destreza, ganándose el respeto de muchos de los hombres que la acompañaban. Finalmente, lograron cercar al feroz jabalí en un valle. La lucha fue intensa y desesperada, pues la bestia, consciente de su destino, se defendió con una brutalidad nunca antes vista. En el fragor de la batalla, Atalanta logró herir a la bestia con una de sus flechas, debilitándolo lo suficiente para que Meleagro pudiera asestarle el golpe mortal. Con la muerte de la monstruosa criatura de Calidón, el rey no pudo comenzar a recuperarse del castigo enviado por Artemisa. Agradecido por la ayuda de Atalanta y enamorado de su valentía, Meleagro le ofreció el honor de llevar la piel del animal como trofeo. Tiempo después, Artemisa, dentro de sus grandes aventuras en los bosques, conoció al que sería su eterno compañero. Un gigante cazador, llamado Orión, caminaba por el mundo, enfrentándose a monstruos y bestias salvajes. Su habilidad y destreza en la caza eran incomparables, y su fama se extendió por toda Grecia. Un día, mientras el hombre vagaba por las montañas, encontró a la diosa Artemisa. La diosa cazaba con sus ninfas en el denso bosque, su arco en mano y su mirada alerta. Al verla, Orión quedó cautivado por su belleza y por su gran habilidad. Con el tiempo, la diosa y el cazador comenzaron a compartir sus hazañas en el bosque, formando una amistad basada en su amor por la naturaleza. Su cercanía despertó en la diosa sentimientos que jamás había experimentado, y comenzó a enamorarse de Orión. Sin embargo, su hermano Apolo observaba con preocupación la creciente relación entre su hermana y el cazador. Temía que el nuevo compañero de su hermana pudiera ser una amenaza para la castidad de Artemisa, y que la distracción pusiera en peligro el equilibrio de la naturaleza. El dios decidió actuar y buscar una forma de alejar Orión de su hermana. En lo profundo del bosque, Apolo convocó a un escorpión gigante, criatura de aspecto siniestro y letal, con un aguijón venenoso capaz de matar a cualquier ser con un solo golpe. Apolo ordenó al escorpión perseguir y matar a Orión, para proteger a su hermana de la influencia del gigante. Mientras tanto, ambos continuaban explorando el bosque juntos, ignorantes del inminente peligro. Un día, mientras perseguían a una manada de ciervos, sintieron la tierra temblar bajo sus pies. De entre los árboles emergió el escorpión gigante, con sus pinzas levantadas y su aguijón enroscado, listo para atacar. La señora de la casa, sorprendida por la aparición de la criatura, instó a Orión a luchar junto a ella contra el monstruo. Juntos, lanzaron una lluvia de flechas al escorpión, pero la criatura se movía con una velocidad sorprendente y lograba esquivar cada ataque. En el fragor de la batalla, Orión y Artemisa se separaron. El gigante cazador, desesperado, huyó hasta Delos, buscando refugio de la criatura asesina. Desde lo alto del monte Olimpo, el dios del sol observó al gigante nadando en el mar, alejándose cada vez más de la orilla. Apolo, aprovechando la oportunidad, retó a su hermana a probar su puntería disparando una flecha al punto más distante del horizonte. Artemisa, confiada en su habilidad con el arco, aceptó el desafío sin dudar y apuntó con precisión al objetivo que Apolo le había indicado. La flecha voló por los aires y, sin saberlo, alcanzó el cuerpo del hombre, que aún nadaba en el mar. Al ver lo que había sucedido, la doncella quedó desbastada, incapaz de creer que había sido ella quien había acabado con la vida de aquel a quien amaba. Con lágrimas en sus ojos, Artemisa sostuvo a Orión en sus brazos mientras él se desvanecía. La diosa, con el corazón roto por la muerte de Orión, alzó la mirada hacia el cielo y, para honrar la memoria de su amigo, lo alzó al cielo como una constelación junto al escorpión que lo perseguía impunemente. En otra versión de la historia, se cuenta que Orión, embriagado por la belleza de la doncella divina, intentó ultrajar a la diosa. Artemisa, furiosa y ofendida, decidió castigar al gigante con la muerte y envió un escorpión gigante a perseguirlo para asesinarlo. Después de mucho tiempo de huida, su figura fue elevada al cielo en forma de constelación, donde se dice, aún es perseguido por el gran escorpión. Poco después, antes de que estallara la guerra de Troya, Agamenón, el rey de Misenas y líder de los saqueos, se vio envuelto en un incidente que enfureció a la diosa Artemisa. Mientras cazaba en un bosque sagrado de la diosa, Agamenón mató a un ciervo, un animal consagrado a la divinidad de la caza, sin darse cuenta de la ofensa que cometía. La diosa, enfurecida por el ultraje a su bosque y a sus criaturas sagradas, detuvo los vientos y dejó inmóvil la flota aquea que se dirigía a Troya. Para apaciguar la ira de Artemisa y obtener vientos favorables, Agamenón fue informado por el adivino calcante de que debía sacrificar a su propia hija, Ifigenia. Agamenón se debatió entre su deber como padre y su responsabilidad como líder. Al final, tomó la dolorosa decisión de sacrificar a su amada hija, en aras del bien mayor y de su pueblo. Convenció a su esposa, Clitemnestra, de que Ifigenia debía casarse con Aquiles, y la hizo venir al campamento aqueo junto con su hija. Cuando llegó al momento del sacrificio, Ifigenia fue llevada al altar, y su padre, con el corazón destrozado, alzó el cuchillo para cumplir con su deber. Sin embargo, en el último instante, Artemis intervino. La diosa, conmovida por el sacrificio de Agamenón y la inocencia de la muchacha, decidió salvar a la joven y la llevó a Tauride, un lugar lejano y misterioso. En su lugar, la diosa dejó un siervo para ser sacrificado, y los vientos volvieron a soplar a favor de los aqueos. Clitemnestra, sin saber que su hija había sido salvada, culpó a Agamenón por la muerte de Ifigenia, y esta traición marcaría el comienzo de una trágica cadena de eventos que afectaría la casa de Altreo. Mientras tanto, la muchacha se convirtió en sacerdotisa de Artemisa, sirviendo a la diosa con devoción y gratitud. La diosa de la casa y la luna continuó siendo una figura prominente en la mitología griega. Recordada y adorada por generaciones de mortales y dioses por igual, su valentía, habilidades y devoción a los animales y la naturaleza dejaron una huella indeleble en la historia, y su legado sigue vivo en los cuentos y leyendas que rodean a la enigmática y poderosa diosa.